Por convenir hacia mi sentimiento Hoy he venido de ti a despedirme Es la renuncia de amor decepcionado Ella se aleja para siempre de tu lado Te di mi amor y lo correspondiste Con la pasión que yo a ti te brindaba Fingiste amor mientras te divertiste Pero después sentí la puñalada Hoy mi renuncia es irrevocable No volveré a desear tu compañía No volveré, te lo juro vida mía Aunque me duela no volveré a buscarte Y te juro que no importa que me esté muriendo de amor No te vuelvo a buscar Te di mi amor y lo correspondiste Con la pasión que yo a ti te brindaba Fingiste amor mientras te divertiste Pero después sentí la puñalada Hoy mi renuncia es irrevocable No volveré a desear tu compañía No volveré, te lo juro vida mía Aunque me duela no volveré a buscarte No volveré a buscarte Gracias por ver el video.